Él prometió regresar, en aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito, los que miraron a Él no serán avergonzados, pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo Hombre. Bendecidos con toda bendición. Entonces el tema de hoy es el laberinto de la fe. Los que han caído en ese laberinto no pueden regresar aunque traten. Es una blasfemia imperdonable. Mire, cerca de usted hay un, ¿cómo usted llama? Un hoyo, un precipicio donde los que caminamos en fe pueden caer. Hay personas que de momento dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser el Dios? ¿Cómo si le pasó esto? ¿Qué si le pasó aquello? Y entonces entran. No, no. Y la Biblia está escrita. Eso lleva mucho tiempo ahí. Yo tengo derecho a interpretarla. Una vez usted cae en eso, niega la fe. Por eso es que Pablo dice allá en segunda carta a Tesalonicense. Mira cómo dice ese verso. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Venía un tiempo donde iba a haber una reunión. Ahora mismo estamos en plena reunión y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes mover de tu modo de pensar. Ni os conturbéis. Dice, dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Bendecido. No te dejes engañar. Tienes que mantenerte firme porque usted sabe que hemos tenido personas que caen en ese laberinto y después no pueden regresar. Mira cómo dice allá en Hebreo. Hebreo capítulo, capítulo 12. Verso 15 al 17 dice, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amalgura os estorbe y por ellas muchos se han contaminado. No sea que haya algún algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay cosas que por tu haber sido alumbrado no tienen perdón, bendecido. Eso casi se le puede llamar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una vez que te has alumbrado y tú dudas esta palabra, después que tú dijiste todas las cosas que confesaste gente y ahora te retrocede con la excusa que no a mí me engañaron. A mí que a ti nadie te engañó, bendecido. Todo lo que tú has oído está aquí. El perito arquitecto te lo dijo. Estos pequeños grupos que se han ido en todos estos años, que están por ahí tratando de mantenerse en la superficie de las aguas. Todo lo que hablan lo aprendieron de mí. Todo lo que entonces lo quieren adornar ahora a su forma, que se parezca, pero con una vueltecita aquí. Y entonces, oye, mira, aquí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Tú sabes lo que tú estando aquí y por andar en la forma que estás andando. Oye, cuando venga la transformación, tú sabes lo que tú quedarte. No, eso es para los impíos. No, 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 no. Los impíos ni pensarlo. Eso desaparecerá. No, no habrá más memoria. Pero tú que vas a ver un familiar tuyo. Mira. Transformarse y tú quedarte y que para la segunda vigilia. Sí llega. Oye, eso sí que es doloroso. Y a mí, a mí me da pena. Ahí me invito en Segunda de la Tesalonicense. Capítulo 2, perdón, de Tesalonicense. El verso 15 dice. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso es hablando en sus términos allá. Pero hay que, hay que tener, hay que tener firmeza. El laberinto está cerquita de ti. Está bien cerca de ti. ¿Dónde? En tu carne bendecida. En los designios de la carne que no se sujetan a la ley de Dios. Mira cómo dice Efesios. Efesios capítulo 4, verso 17. Tienes que actualizarlo como que Pablo te está hablando ahora. Porque esto que él dice aquí, esto no se cumplió ya. Si a él todo lo abandonaron. Todo esto fue profético para la venida de Jesucristo, hombre. Para su segunda venida. Esto fue proféticamente. Dice el verso 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Que eso hay. La familia hoy mira por montones andan en la vanidad de su mente. No saben lo que creen. No saben para dónde van. No saben qué va a pasar con todo lo que está pasando alrededor de ellos. Pero no están desapercibidos. No tienen los pensamientos ordenados. Están huérfanos. Están sin pastor. Porque aquí hay un solo pastor. No hay dos ni tres. El gran pastor de las ovejas. Un solo pastor tenía papá en mente para estos tiempos. Y si tú has hallado ese pastor. Entonces tú andas en firmeza. Y no andas en la vanidad de tu mente. En la vanidad de tu templo. Mira cómo dice el verso 21. Si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por él. Enseñados. Conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad tú me has oído. Y has sido por mí enseñado. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir. Aquí está el laberinto. Mira. Despojado del viejo hombre. Que está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Para que salgas de la vanidad de la mente. Y vestidos del nuevo hombre. Que es el que Pablo te dice. Que tú estás perfecto. Que tú estás completo. Que no te falta nada. Que eres una nueva creación. Vístete de eso. Creado según Dios. En la justicia y santidad. De la verdad. Dice el verso 30. Dice. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuisteis sellados. Para el día de redención. No lo contristeis entrando en duda. Que será esto. Que no será aquello. Que por qué dijo esto. Oye. Mira. No apagues la llama. Contristal significa opacar. No apagues esa llama. Esa motivación. Por andar desordenadamente. Hay un consejito ahí. Que dice. Te lo voy a leer prontito. Dice. Quítense de nosotros. Toda amargura. Enojo. Ira. Gritería. Y maledicencia. Y toda malicia. Antes es venirnos unos con otros. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros. Como Dios también. Os perdonó. A vosotros. En Cristo Jesús. Mira como dice. Aquí. Dice. Este versículo. Verso. Segunda. 3. Capítulo 3. Verso 6. De segunda. Tesalónica. Dice. Pero. Os ordenamos hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano. Fíjate que nos dice de todo limpio. De todo hermano. Que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si tú ves por ahí un hermano. Y tú lo ves siempre borracho. Y en la fumadera. Y en la fiestera. Y dice que es hermano. Y que es un bendecido. Y usa la libertad como libertinaje. Ese. Apártate de él. Apártate. Que haga sendas derechas para sus pies. Que los ojos no se salgan del camino. Ese es el llamado. En este momento del espíritu de gracia. Bendecido. No vayas a caer en el laberinto. Oye dile al que está a tu lado ahí. Dile. No caigas en el laberinto. Dímelo a mí. No caigas en el laberinto. Oye dile que. Dile que. No vayas a caer en el laberinto. De la vanidad de tu mente. Mantente firme. Mira. El fundamento. Está puesto. Las 14 epístolas de Pablo. Pablo. Esas son las cartas. Que tú tienes que mantener tu fe. No vayas. A desviarte. Como dice ahí Pablo. Fácilmente. De vuestro modo de pensar. Digo. Si es que fuisteis. Verdaderamente alumbrado. Porque hay algunos que están con nosotros. Pero parece que. Aprenderse el pacto de la incircusición. Se aprende. Porque eso está escrito. La idea es que. El nuevo hombre creado. Según Dios. Haya. Sido alumbrado en ti. Que tú seas verdadero. Un hermano verdadero. Humilde. Honesto. Que se pueda. Confiar en ti. Eso es. La necesidad. Y lo que el espíritu de gracia habla. En estos momentos. Así que bendecidos hermanos míos. Adelante. Cuide la amada. Cuide a su hermano. Vele que no dé. Que nadie engañe. A ninguno. Al otro. No es tiempo de engañar. Ocúpese. De lo suyo. Ocúpese de su trabajo. De su responsabilidad. Pon a las cosas en orden. Cuida a su familia. Su esposa. Ese es el llamado. Porque el que no sabe gobernar su casa. ¿Cómo podrá gobernar. La casa de Dios. La fe nuestra es un gobierno. La experiencia nuestra. Es una forma de gobernar. Entonces hay que gobernar bien su casa. Bendecidos con toda bendición. Y será. Hasta una próxima ocasión. Los amo mucho. Los que miraron a él. No serán avergonzados. Pronto. Veremos su transformación. Aquí está. Jesucristo hombre. Mire. Cerca de usted. Hay un. ¿Cómo usted llama? Un hoyo. Un precipicio. Donde los que caminamos en fe. Pueden caer. Hay personas. Que de momento. Dice. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser el Dios? ¿Cómo se le? Bendecidos. Con toda bendición. Entonces el tema de hoy. Entonces el tema de hoy es el laberinto de la fe. Los que han caído en ese laberinto. No pueden regresar. Aunque traten. En una de las fe. Me dicen. Perdón. ¿Le pasó esto? ¿Qué si le pasó a aquello? Y entonces entran. No, no. Y la Biblia está escrita. Eso lleva mucho tiempo ahí. Yo tengo derecho a interpretarla. Una vez usted cae en eso. Niega la fe. Por eso es que Pablo. Él prometió regresar. En aquel tiempo. Mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo. Estaré presente. Ante nuestros ojos. Se ha cumplido lo escrito.